Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este programa La Biblia, Palabra Viva. El día de hoy, el heraldo de la palabra, el heraldo del evangelio los invita a que hablemos del tiempo de Adviento. Sean bienvenidos a este espacio tan especial para crecer en el conocimiento de Dios. Se conoce como Adviento a este tiempo santo en que se celebra la iglesia o la celebra la iglesia en cuatro semanas. Adviento quiere decir advenimiento, llegada, tiempo de espera. Pero este es un tiempo de espera dulce, un tiempo de esperanza. Esperamos el nacimiento de Jesús en estas cuatro semanas y por eso se coloca una corona llamada Corona de Adviento, que es de forma circular y tiene cuatro sirios. La forma circular indica el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Y los cuatro sirios invitan a esperar durante esas cuatro semanas antes del tiempo de Navidad, que va desde el 17 al 24 de diciembre. Este tiempo es un tiempo muy especial, un tiempo mariano. Y en ese tiempo mariano se lee sobre todo el profeta mesiánico, que es el profeta Isaías. Uno de los personajes muy importantes es Juan el Bautista. También dentro de ellos de Juan el Bautista está la Santísima Virgen María por el tiempo mariano y San José, que es el que acompaña hasta el momento del nacimiento y continúa la vida de José y continúan estos acontecimientos. Entonces es un tiempo alegre en el que nosotros nos preparamos de una manera especial para el nacimiento de Jesús. Ese debe ser un tiempo fuerte para que Jesús nazca, es en nuestro corazón. Por eso ese tiempo de nacimiento ya el que vamos a celebrar también es un tiempo novedoso. Viene lo nuevo, viene lo puro, viene lo inmaculado, que es el Señor que nace también de la Santísima Virgen María Inmaculada. Como les decía, en este tiempo mariano, en estos cuatro domingos, el color que perdura durante estos días es el color morado. Ese color morado indica la de dulce espera. Y durante este tiempo entonces se suprime el gloria, como ese canto que tenemos de esperanza, de alegría, de glorificación, se suprime. El aleyuya no se suprime. No se permiten las misas votivas, ni tampoco se permiten las misas de difuntos, a no ser que haya un caso especial. Y en este tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría que lo celebramos en familia. Un tiempo maravilloso para buscar la reconciliación, para buscar la paz, para buscar la concordia, para buscar la solidaridad, el compartir. Es un tiempo en el que vamos a cantar los villancicos que datan o nos invitan a pensar en el nacimiento del niño, en aquellas cosas maravillosas. Y también nos invitan a descubrir lo que nos dice Lucas en este capítulo 1, donde dice el ángel anunció a María. Entonces todo va en ese contexto, preparándonos para el nacimiento de Jesús y para sentir cómo llega una nueva esperanza a nuestra vida y cómo esperamos. Marca el Adviento también un tiempo nuevo. Y al día sábado terminaba con la fiesta de Cristo Rey, un año litúrgico, en el que celebramos la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el que celebramos nosotros la Navidad, la Semana Santa, el tiempo pascual y un tiempo común, un tiempo ordinario que terminó precisamente en la fiesta de Cristo Rey. Y estamos empezando ahora este tiempo litúrgico nuevo. Es el año nuevo litúrgico para nosotros que nos invita a una esperanza nueva y que nos invita también a una experiencia de Dios especial. Dios nos bendiga. Vivamos este Adviento con alegría. Vivamos este Adviento con ilusión, a pesar de los acontecimientos que nos va presentando la historia, pero con la ilusión de que nace Jesús en nuestro corazón para enfrentar con una nueva esperanza el tiempo histórico que viene próximamente. Dios los bendiga. Tengan una feliz semana. Pásenla muy bien. Sean felices. Quierasen mucho. Y ayer el Adviento con gran alegría y esperanza. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.